Buenos días a todos, hoy comenzamos el lunes con energía, con mucha fuerza y más nos vale porque tenemos una semana pero de las guapas. Vamos a comenzar la mañana pintando el chasis del Land Rover Defender, luego también nos van a llegar ciertas partes del motor y la caja de cambios también la tenemos medio armada, vamos a quitarle toda la valvulina y vamos a empezar a dejarla ya perfecta para instalarla. Tengo ganas de tener el chasis ya pintado porque una vez que lo tengamos pintado vamos a empezar a armar todas las piezas que ya tenemos y luego también decidiremos el neumático hoy por la mañana para ir ya pidiéndole, le empezaremos a armar en las llantas del Defender las originales y así ya cuando tengamos el chasis pintado le pondremos ya los neumáticos y empezaremos a armar que tengo unas ganas. Más cosas, tenemos que entregar bastantes coches de los que tenemos fuera y sobre todo hay dos que me preocupan, uno es el Land Rover Santana Cazorla y otra es la ambulancia, son dos objetivos que tenemos también un poco complicados, la ambulancia dependemos ahora mismo de los plazos que nos den el informe los homologadores así que les voy a llamar ahora por la mañana y el Land Rover Santana tenemos que empezar ya con la homologación pero antes necesitamos ese enganche que como recordáis en vídeos anteriores tuvimos que pedirle es casi por encargo porque no tienen disponibilidad de ellos así que voy a llamarles también para ver qué para decirles que nos hace falta pero ya así que nada vamos a ver qué tal se nos plantea el día y muchísimas gracias por estar conmigo que si no esto sería otra cosa. Bueno primero de todo a este Nissan Patron que tenemos con ITV que ni me lo creo vamos a sacarle fuera porque tenemos que hacer hueco en la nave y qué vamos a hacer vamos a sacar fuera los coches los Land Rover que tenemos medio preparados pero que no tenemos que no tenemos todavía vendidos porque porque hay muchísima gente que viene a vernos hay gente que igual le da un poco de apuro porque sabe que estamos súper liados y ni les voy a sacar fuera para que les tengan allí para verles porque sí que hay muchísima gente que solamente por verles ya vienen a ver un Land Rover de estos no porque le hayamos preparado nosotros sino porque bueno pues todos sabemos los años que tienen como están y gusta verles así que le vamos a sacar fuera para que les dé un poco el aire dar que luego vamos a empezar ya a dejar bien de mecánica este BMW porque tenemos que pasar la ITV seguro que nos va a costar a este sí que le tengo miedo porque además la mecánica de estos coches no la tenemos muy muy hecha no nos ha tocado hacer muchos de estos entonces bueno no le vamos a entrar con miedo pero pero sí con mucho cuidado bueno vamos a tomar un café que el lunes ha empezado bien os digo más que hemos tenido un percance pero bueno no ha pasado nada bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, todo. Así que vamos a ir armando poco a poco. Aquí estamos con el Mitsubishi este, que no sé si os acordáis de él. Este que es el 2800. Le hemos sacado los inyectores y para asegurarnos vamos a sacar la bomba que la tiene aquí. Vamos a tener que quitar el radiador, la parte de aquí. Vamos a tener que quitar la tapa de delantera. Ponerle en punto la distribución y sacar la bomba. La bomba me imagino que también sea la culpable de que le entregas hoy al motor. Así que, nada, vamos a empezar ya. Bueno, llevamos un minuto y medio para sacar el tornillo de cigüeña. Hora y media, casi dos horas para sacar este tornillo. Madre mía. Esto ha sido complicado. El truco de siempre, metemos la correa aquí para que haga tensión. ¿Vale? Y así cuando gira para acá, va trabando la correa y va frenando. Si no, de los demás sistemas que hemos hecho, ninguno nos ha servido. Pero este, bueno, la verdad que ya le tenemos. Nos ha costado, ¿eh? Somos unos gallos, ¿eh? Venga, vamos para allá. ¿Mucho lo piensas? Hombre, estaba mirando que la junta se interviene en el sitio. Porque de esto se traba como que se tapó en el del medio. La mayoría, ¿verdad? Sí, le voy a soplar los ejercicios de los tornillos. Bueno, y aquí están Samuel y Alfonso, que yo creo que este año, antes de que llegue diciembre, arrancaremos esta furgoneta. Nada, la tenemos con distribución nueva. Caja de cambios que la pusimos de segunda mano, porque la otra estaba rota. Y nueva no valía un dineral. Y el embrague sí que le pusimos nuevo. Y bueno, hemos puesto juntas, hemos hecho de todo para que vaya bien. Así que, ¿para cuándo la arrancaremos? 10 minutos. ¿10 minutos? Tienes una cara de estar bromeando. Bueno, cuando sea, pero el caso es que quede bien. ¿Qué os parece? A mí esto me encanta, ¿eh? Madre mía. Da gusto cuando vas poniendo cosas. Todo esto así, nuevo, perfecto, bien hecho. Esto es una pasada, de verdad. Bueno, pues terminamos el día, un día bastante intenso y nada, tenemos aquí el chasis del Defender. Le hemos pintado en negro brillo y la verdad que no nos ha gustado nada. Así que, ¿qué vamos a hacer mañana? Pues le vamos a quitar los amortiguadores, los muelles y le vamos a pintar en negro mate. Yo sé que, bueno, que habrá diferentes opiniones, que, bueno, que habrá gente que piense que le guste más en brillo, otros en mate. Pero, bueno, nosotros nos debemos a nuestros clientes y al gusto de ellos. Entonces, en este caso, sé de sobra que le va a gustar mucho más en mate. Así que mañana le pintaremos y, nada, será un día más de trabajo. Pero, al final, lo que importa es que quede a gusto del cliente. Entonces, nada más deciros que, bueno, que las llantas, voy a ver si encuentro unas llantas ahora que peguen al pedazo de coche que vamos a preparar. Y más cosas que tenemos por ahí pendientes, el motor del Audi le tenemos instalado, el motor del Defender también ya le tenemos con la culata puesta y todo. Y luego la bomba inyectora del Mitsubishi Montero la tenemos medio sacada. Todavía no la hemos sacado porque lleva bastante. Así que, nada más. Vamos a ver si descansamos un poco. Y recordar que esta semana no va a haber sorpresas. O eso espero porque necesitamos un poco de calma y respirar un poco hondo porque esto nos está llevando mucho. Pero, bueno, no sé qué pasará. No sé si vendrá más gente a trabajar, a ayudarnos. Pero sí que necesitamos aquí sacar esto adelante como sea. Y no vamos a parar hasta conseguirlo. Así que no lo perdáis. Nos vemos en otro vídeo y cuidaros mucho.